Hace su ingreso la señora Presidenta Constitucional de la República, Dinercilia Boluarte-Segarra. A continuación, daremos inicio a la ceremonia de inauguración de la nueva infraestructura del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverri. Señor Gobernador de la Región de la Libertad, señor Presidente del Consejo de Ministros, señora Ministra de Transportes y Comunicaciones, Ministro de Estado, señor Gerente General de la Empresa Salaverri Terminal Internacional, señores de la prensa, señoras y señores trabajadores, señores y señores todas. Quiero primero felicitar a la empresa de haber incorporado en su planilla a muchas mujeres. Bien por ustedes. Y esperamos que esa proporción equitativa, 50-50, se siga mejorando y podamos tener más mujeres trabajando acá. Las peruanas y peruanos enfrentamos hoy un doble desafío, responder a los embates de la naturaleza, a las lluvias e inundaciones que han golpeado a las regiones del norte, como la libertad. Donde nos encontramos y podemos impulsar la reactivación económica que permita mejorar los ingresos y las condiciones de vida de nuestra población. El primer reto lo estamos encarando junto a las autoridades y no escatimaremos ningún esfuerzo, ni material, ni presupuestal, ni humano, para brindar alivio a nuestras hermanas y hermanos que resultaron damnificados. Lo seguiremos haciendo porque es deber del Estado proteger a sus ciudadanos, a sus ciudadanas, más aún en circunstancias difíciles. La reactivación económica estamos impulsando con la transferencia de recursos a las familias más vulnerables y la ejecución de obras de infraestructura que dinamicen las regiones, que faciliten el comercio y generen empleos y oportunidades, como la obra que inauguramos esta mañana en la libertad. El terminal portuario multipropósito de Salaberry es un proyecto largamente esperado en el norte de nuestro país. Las obras que tenemos al frente incluyen una inversión superior a los 270 millones de dólares, que permiten y aumentarán la capacidad operativa del puerto de Salaberry. Esta podrá agilizar el proceso de carga y descarga y mejorar las condiciones de transporte logístico. El nuevo terminal tiene capacidad para atender naves de mayor tamaño y cuenta con dos grúas móviles, una de las más modernas de América y hasta acá, en el norte del país. Actualmente, se moviliza más de 3.5 millones de toneladas de carga, siendo los graneles sólidos los que representan un mayor volumen de tráfico transportado, pasando de 2.5, 52 millones de toneladas en el 2017, a 3,35 millones de toneladas a la fecha. Hoy tenemos un puerto multipropósito, más eficiente en el traslado de minerales, carbón, trigo, maíz, arroz, harina de pescado, fertilizantes y diversos productos desde adentro, desde el Perú y hacia el exterior. Pero, sobre todo, esta obra beneficiará a más de 5.5 millones de habitantes de la libertad, Ancash, Lambayeque y Cajamarca, pues dinamizará la economía en favor de nuestros productores y trabajadores. La inauguración de este terminal portuario significa que el Perú está en marcha y que a pesar de las dificultades, a pesar de los embates de la naturaleza, las peruanas y los peruanos sabemos enfrentar nuestros desafíos y podemos salir adelante. Como aquí, están en ejecución en el país importantes proyectos de infraestructura vial, puertos, aeropuertos, líneas de transmisión eléctrica, distribución de gas natural y mineros, por una inversión superior a los 25 mil millones de dólares. Solo por mencionar algunos, tenemos el terminal portuario de Chancay, la ampliación del Mueyesur, la red Vial 4, entre otros. Estas son las obras que asegurarán el progreso y el desarrollo del Perú. Las obras que nos convertirán en un país sólido, desarrollado y con proyección internacional. Y es particularmente importante porque estamos inaugurando obras en las regiones. Muchas veces se ha criticado y con justa razón al centralismo, porque en el pasado se ha mirado con indiferencia y con desdén al interior del país. Soy una presidenta y una mujer provinciana como ustedes, que ha llegado a este alto cargo para trabajar por el Perú. Lo haré de la mano de las autoridades regionales y locales, pero también con las empresas privadas. No hay mejores aliados. El Estado en sus tres niveles de gobierno, con las inversiones y estas confíen en la seguridad jurídica que el Perú tiene entre manos para poder garantizar sus inversiones y estas beneficien a nuestra población. Hemos dicho que necesitamos abordar una agenda inconclusa, que es la descentralización y la integración económica y social de todas las peruanas y de todos los peruanos. Por ello, después de este acto, lanzaremos el plan con punche regional a libertad. También estamos acá para ello. La inauguración del terminal portuario multipropósito de Salaberry es una muestra del trabajo conjunto entre el sector público y privado. Son estas obras, son las enormes potencialidades del país. Es el esfuerzo y el punto honor de las peruanas y peruanos los que ratifican nuestra fe y nuestra confianza en el futuro de la patria. El Perú es más grande que sus problemas. El Perú saldrá adelante. Juntos lograremos abrir una nueva etapa con mayor diálogo, en paz, en concordia, luchando frontalmente contra la corrupción, fortaleciendo la democracia y el Estado de Derecho y mejorando la calidad de vida de todas y de todos nuestros ciudadanos. En todo lo que hagamos como gobierno, en ese trabajo de alianza con el sector privado, el recurso humano y la población vulnerable debe ser el centro de ese trabajo importante para cada uno de nosotros. Pero sobre todo, ese avance y ese desarrollo tiene que ser inclusivo y no solo inclusivo, sino con rostro humano. Muchas gracias. Buen día. Un saludo, un saludo a todos, por favor, un saludo. Muy bien. Gracias. Dos, tres, por favor. Gracias. 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 Gracias.